¿Está listo esto del primer año? ¿Está listo del segundo y tercero? No, no los he comprado Pero si están buenos Si Es la continuación de estos dos Ya se va a poner No saben, no saben Si, no lo voy a imprimir No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, el segundo y tercer año justo está como a... ¿Está listo del segundo y tercero? Sí ¿Pero si les queda worth it? Sí ¿Pero si les queda worth it? Sí Sí, porque sea para niños Sí Este buen niño fue a uno de tu camarada, ¿no? Sí 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 Ok, güey ¿Qué hicieron, güey? ¿Qué corta? Hicieron un freestyle de también y luego... Como... Scissor cut, como pompadour y así ¿No? No, 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 no ¿Estás hablando con el champ, güey? No, no... Pero yo, es que ya... ¿Que? Estaban y lleno ¿Qué hicieron? Porque lo vi muy feliz Que haga una clase, güey Lo vi muy feliz a Juan y yo. ¿Vas a entrar a un seminario tú, Andrés? El seminario de Dani ya fui, güey. ¿Felicidades, Dani? ¿Qué aprendiste, güey? ¿Qué puede aprender la gente en tu seminario? Pueden aprender a saber qué queda correctamente y hacer un fail en pasado de lanza. ¿Y si la gente quiere entrar a tu seminario, güey, en tu Instagram? Sí, cuando publique que haya uno. ¿Y vienen seminarios próximamente? Sí, pero en Matamoros. Ah, en Matamoros. ¿Y YouTube es mundial, güey, como quieran? Sí. Sí. Dile a la gente donde tú puedes contactar. Puede ser mejor. Ahí se va a publicar la locación y todo. El flyer y todo el video. El americano va a ser para Andrés. Un mensaje de la gente. ¿Qué es eso? No, con los miembros. ¿Tipo, Juanito? No podías... No podías... No podías hablar un corte, güey. Tienes que jugar el Juanito, güey. No. Tendré que hablar con los editores de Sour TV que... Tenemos un equipo de editores, vasto, un vasto equipo de editores. Muy profesional. A continuación, no se ha seleccionado los editores de Sour TV. Sí es lo que se veía. ¿Estás limpio de la mesa? Sí, 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 sí. Pues no me crece, güey. Me gusta la madre. Desde noviembre, güey, que no me rasuro. No me ha crecido más que eso. Ya me pague todo como dos días, güey, que no me rasuro, güey. ¿Te recuerdas mi vestido o qué? Marado. No te va a dar. Nosotros tenemos dos jeans, de Dios, güey. No, yo estoy en suerte. Yo estoy en suerte, güey. ¿A qué equipo le vas a subir? Me lo viste. ¿Yo? Sí, güey. Yo le voy y ya le va a dar. Sí. Al que gane, güey. Ah, me cae. Pero a las chivas rayadas, güey. A las chivas rayadas. ¿Sabes ganando las chivas? Sí, 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 sí. ¿Vas a lo más pronto, cara? No. ¿Vas a lo más tarde del challenge? No. No, 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 no. Sí, güey, le voy a la chiva. No, 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 no. ¿Al equipo de usted? ¿Messi, güey? O no, 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 no. No, más que chinga de su madre, güey. Ah, sí, sí, sí. Es peor, güey. ¿Ustedes también no vienen a la América, o qué? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué, güey? Sí. ¿No hay que venir a la de ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.